3... 2... 1... Vamos Hola Hola, ¿sí? ¿Hablo con Betiana? Sí Betiana, ¿te acabas de ganar un motorhome? Ay no, me mueve de emoción Este momento es increíble Betiana, te vas a viajar por todos lados con el ches móvil Felicitaciones, Betiana Hay gente, no sé si la escuchan, pero Betiana no para de llorar de la emoción, no lo puede creer Este es un momento increíble ¡Suscríbete!